La Feria Internacional del Libro 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 En este libro, en Room Service Por eso le puse Room Service Porque los músicos viven un poco expensas Viven de gira en los hoteles Y si el Room Service del hotel es malo El músico la pasa mal ¿Y qué mitos se han caído? ¿Qué mitos se te cayeron a ti al entrar? No, al contrario, creo que todos subieron ¿Ah, sí? Todos eran ciertos Porque comenzás a investigar la historia Yo no investigo por internet Internet lo utilizo como recurso Pero yo busco en los libros En los reportajes Tengo un archivo importante Que construí a través de los años ¿Conversas con muchos de ellos también? Sí, conocí a muchos Ese es un libro más que nada internacional Están, obviamente, está Mick Jagger Keith Richards El cantante de Euron Smith El baterista de Euron Jull John Lennon Pero lo que mezcla la tragedia Y lo que era más o menos un lugar común En esto del rock Y el estrellato de las figuras malditas del rock Era ¿Cómo es que se terminaban autodestruyendo tan rápido? Y la última podría ser Kurt Cobain Sí, Kurt Cobain lo conocí Lo entrevisté en Buenos Aires Yo también podría decir Se tenía todo No una esposa, una hija, además, también Y terminó suicidándose Pero tenía un complejo de culpa muy grande Porque él sentía Él no quería ser una estrella de rock A su pesar Pero de algún modo lo era Era el portavoz de una generación No lo quería ser Y tenía una condición médica Yo en este libro consulté muchos médicos, psiquiatras Para ver qué pasaba desde el punto de vista científico Porque la parte mítica es la más divertida Pero si la idea es llegar al hueso de la cuestión Había que consultar un poco a la ciencia Y Kurt Cobain tenía un problema Que eran unos dolores de estómago Que nada lo calmaba Nada Tenía una úlcera Pero no tenía Tenía un dolor desproporcionado Y lo único que lo calmaba Era la heroína Que es un poderoso opiáceo Pero que también Se cobra una adicción muy fuerte Entonces él luchaba contra eso Pero a la vez era víctima Pero qué hace que este signo Sea así tan extendido Y tenga también Por así decirlo Un atractivo enorme ¿No es cierto? Porque al comienzo uno puede pensar Bueno, esto pertenece al mundo anglosajón Pero en realidad se extiende a todas partes Bueno, yo he hecho la biografía De un par de rockeros argentinos Uno que es muy conocido en Perú Que es Charlie García Sí, claro El otro que es Papo Que no es tan conocido Pero que fue el que me trajo acá a Perú A Arequipa En el 2011 El problema que tiene No es un problema Que tenga que ver con el mundo anglosajón Con el mundo latino Es un problema con el mundo del éxito La fama Las presiones Y una cosa muy importante Que es la índole del rock Como estilo musical Que defiende cierto ideal En algún momento Ese ideal colisiona con el comercio Entonces uno se siente como Una buena persona Un filantro Porque gana millones de dólares Y tiene algo de culpa Y eso tiene Es un componente muy importante En algunos casos De por qué las estrellas Se comportan así O por qué, por ejemplo Enajenados Bailan desnudos En las habitaciones Y arrojan miles de dólares O la ventana La ventana Porque todos quieren ser Primero ir contra el sistema Pero terminan siendo Las principales figuras del sistema El problema es que Muchos de los que dicen Que van contra el sistema Es como aquellos que dicen Que son completamente de izquierda Y después uno lo ve En autos lujosos Comiendo restaurantes caros ¿Cómo sostienen esa contradicción? Que al músico le pasen Una cuestión un poco más simple Quieren ir contra el sistema Sí, pero como dijo John Lennon Muy bien, estamos contra Nixon ¿Qué ponemos a cambio? Nadie le respondió Ah, de acuerdo Ahora, hay sin embargo estrellas A las que no me puedo imaginar En otra faceta Y parecían ser absolutamente felices Sobre todo un escenario Y Freddie Mercury Para mí era como... Bueno, Freddie Mercury Es uno de los capítulos Más extravagantes del libro Porque era más que un rockero Era un divo Era un divo Exactamente Y me parecía que su existencia No tenía ningún sentido Si no estaba parado en un escenario ¿No? Y si además no podía sostener Cierta... Cierto nivel de divismo Que para eso es necesario Tener una salud de hierro Que en los últimos años No tenía No tenía, claro Las fiestas Un periodista argentino Muy conocido Que fue muy amigo mío Que lamentablemente Murió en el 2012 Juan Alberto Badía Que fue invitado A New Orleans En el año 77 A la que fue La fiesta más grande De la historia del rock Donde cerraron Lo que se llama El barrio latino De New Orleans Que es donde está toda la música Y lo trasladaron A un hotel Entonces se veían Cosas tremendas Enanos Que llevaban En la cabeza Haciendo equilibrio Una bandeja llena de cocaína De acuerdo Drogas Licores de todo tipo Haciendo en el barro Bueno ingresemos entonces A este mundo A partir de hoy 7 de la noche ¿Cierto? Sí, sí Pero no va a haber enanos No va a haber 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 Bueno, gracias No va a haber No va a haber